Paisanos mexicanos desde aquí, desde los Estados Unidos, los estamos apoyando y queremos que salgan a votar para este 2018, para que ganemos a nuestro presidente, a Manuel López Obrador, que es nuestro candidato, que es nuestra esperanza de México y que se acabe toda la corrupción. Desde aquí, estamos apoyando a nuestro México lindo y querido. Y para empezar, vamos a votar para la senaduría, que hoy nos toca votar por Morena, y a mí nadie me está obligando, mi voto es decisivo propio. Ahí está, ya votamos por Morena, que es para nuestra esperanza. Y ahorita vamos por Gobernatura, que vamos a lo mismo, que vamos a votar por Morena. Ahí está, nuestro voto. Y vamos por lo último, que es a la presidencia, con Manuel López Obrador, que es nuestra esperanza. Ahí está. Los invito a todos, nuestros compatriotas mexicanos, por favor, salgan a votar. Tenemos que ganar esta vez, que ya no haya fraude. Desde aquí, los apoyamos y por favor, salgan a votar sin miedo, y no vendan sus votos.